Bienvenidos de nuevo a otro video de GTA V, donde algo está terriblemente mal con Chop. Recibí una llamada muy extraña. Debo ir a una guarida de perros con perros muy extraños. Bueno, ya lo verán, ¿ok? Se pondrá muy loco este video y espero que lo disfruten, así que aquí vamos. ¡Hey, Chop! Oh. 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 ¡Ay, no, no, no! ¡No otra vez! ¡Ya he visto esto! Ya me pasó antes y vi toda esa sangre esparcida por todas partes. Oh, hay que... ¿Qué? Juro que es... Espera, ¿qué? ¿Qué? Dios, amigos. Juro que lo escuché ladrar. No sé qué pasó. Oh, oh, oh. ¿Hola? ¿Dónde está mi perro? ¿Está ladrando? Oh. No entendí nada de lo que estaba diciendo. Necesitamos pensar, chicos. Necesitamos pensar ahora. Todos en los comentarios piensen. ¿Qué le pasaría a Chop con todos los perros ladrando, diciéndome que hay sangre por todas partes? Podría tomar mi auto y buscar por la ciudad, pero necesito saber exactamente a dónde ir porque si no... ¡Se pondrá feo! Eso... ¡Dolió! Dios, ¿estás ciega, señora? Tal vez pueda preguntarle a la gente si ha visto a Chop. Es un perro muy famoso, pero tal vez pueda encontrar algunas personas con perros y lo hayan visto. Lo siento. Pero miren, vine a este lugar porque es el cementerio. Había demasiada sangre y alguien que pierde tanta sangre definitivamente está enterrado aquí. Y si fue enterrado vivo, vamos a saberlo. Descansa en pedazos. No, no, no. Un segundo. Eres parte del reino Crane. Porque si no eres parte del reino Crane, ¿qué estás haciendo? Pulsa el botón de suscribir y clica en la campana, bebé. Chop, amiguito, déjate jugar. Sé que no era real lo de... Oh, ok. Alguien llama. ¿Hola? ¿Escucharon eso? Ese estúpido perro ladrando. ¿Lo escuché? Ladraba a lo lejos. Espera. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Tienes un perro? Un estúpido perro me estuvo... ¡Oh, Dios! Hola, amiguito. No hablo perrines, pero ¿puedes mostrarme dónde está Chop? Necesito encontrarlo ahí. ¡Ey! ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es? ¿Dónde está? Oh, por Dios, maté a alguien. ¡Ey! ¡Ey! Hermano, ¿eres el dueño del perro? ¿Ha pasado algo raro con los perros? ¿Sabes si ha pasado...? Escucha, idiota, te estoy hablando. ¡Dime algo de mi perro! Eso no salió bien. ¡Quítense del camino! Nadie va a vivir si mi perro no lo hace. Quiero saber dónde está mi perro. Siento que algo terrible está pasando. Amigo, estoy... Espera, espera. Si alguien aquí sabe... ¿Sabe algo de Chop? Sabrán que por donde sea que vaya, siempre deja un rastro de caca solo para que sepa dónde va. Y si algo raro pasa, siempre deja una pila de caca y... ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cálmate, hermano! ¡Perdí a mi perro! ¡Dios! Ok, sí, eso fue una mala idea. Pero como decía, si pasa algo malo, hace pupis. Bueno, en realidad solo defeca todo el tiempo y tengo que limpiarlo. Sigamos la caca. Estoy seguro de que ahí es donde está Chop. ¿Qué es este lugar? Hay una pila gigante de caca por allá. Espera, espera. Granja Marlow. Viñedo. Ok, ok. Están pasando cosas raras aquí. ¿Pero qué? ¿Caca flotante? Ok, eso es un punto aparte. No sé cómo flota la caca. Pero sí, sí, algo. Hay mucha caca aquí en un solo lugar. Sé que muchos dirán, ay, bueno, podría ser de cualquier perro. No, incorrecto. Conozco el olor de la caca de Chop. Como nadie en el mundo. Así que es hora de que me ponga a investigar. ¿Saben? Cosas raras, lugares raros, caca rara. Les digo, la ciudad de los santos tiene cosas muy raras como... Hermano, ¿qué es este lugar? ¿Eso es lo que creo que es? No sé si es lo que... ¿Qué hace este tipo? Espera. ¿Qué estaba...? ¿Qué? Hermano, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Oh, no, 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 no. ¿Qué? ¡Ah! Hay que... Tenemos que mantener la calma. ¿Dónde está el tipo que estaba aquí haciendo...? Puede que no lo sepa, pero tal vez sí, no lo sé. Ey, bro. ¿Qué está pasando allá abajo? He visto cosas raras. ¿Sabes? ¿Oíste algo? Oh, por Dios. Tal vez no se supone que sepa sobre esto. Quizás se robó a Chop y está haciendo experimentos raros con él. No sé qué es este lugar y no me gusta nada. Hay que ser sigiloso. Oh, Dios, hay otro tipo justo allí. Calma, calma. No se preocupen. Tengo un rifle de Franco. Eso fue muy ruidoso. Oh, Dios. ¡Los alerté! Espera. No, 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 no. No, espero que... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es asqueroso! Un momento, espera. ¡Mira el collar! ¡Es verde! Les dije una vez en un video que si hay un collar en un perro y es verde, definitivamente es de Chop. ¿Son perros? ¿Qué rayos son? Oh. ¿Hola? ¿Hola? Más ladridos y cosas... Ok. Vamos a llegar al fondo. ¿Qué está pasando aquí? Ey, amigo. No quiero estar demasiado cerca de estas cosas por mucho tiempo. ¿Sabes? Solo ve... Oh, Dios. Lo siento, lo siento. Es mi culpa. Oh, por Dios. Soy idiota. Soy... Vete de aquí. Te pareces mucho a un tipo llamado Billy que conozco. ¡Gracias, Franklin! ¡Me largo de aquí! ¡Cuídate, amigo! ¿Qué agua ahora parado en la sangre de este tipo? Hay muchas sangres. Es como si estuvieran comiendo o algo así. ¿Qué les pasa en...? ¿Y los otros? Uh. No sé qué está pasando aquí, pero... Solo voy a irme... ¿Pero qué de...? ¿Qué es eso? No, 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 no. Vamos, vamos. No sé qué es eso, pero es algo raro y no estoy jugando con cosas raras. ¡Hey! ¿Me llevas contigo? Vamos, amigo. Necesito ayuda. No encuentro a mi perro. Tal vez entra a la tienda y vea si saben algo del incidente con esos perros raros, demoníacos. No sé cómo me siento al respecto de... ¿Qué hacen un montón de perros muertos ahí? ¿Tal vez pasó un auto y los atropelló? ¡Llamen a los veterinarios! ¡Alguien llame a alguien! Oh, por Dios. ¿Qué fue ese sonido? No lo sé. El teléfono. ¡No puedo atender ahora! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué haces, amigo? ¡Ay, oh, por Dios! ¡Es un asesinato! Pero él empezó primero y... ¿Y los perros? ¡Oh, no, no, no! ¡Wow, wow, wow! ¡Dame el auto! ¡Oh, por Dios! Sí, fui aniquilado. ¡Me dispararon en la espalda! Lo bueno fue que no... ¿Y eso qué? ¡Oye, he encontrado cosas muy raras! ¡Solo estoy buscando a mi perro! ¡Ah, es callejero! ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás flotando en el... ¡Ah! ¡Oye, wow, wow! ¿Qué pasa con tus patas, amigo? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tiene tres cabezas! ¡Lo siento por...! ¡Espera! ¡Un collar verde! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué otro collar verde? ¡Todos tenían collares verdes! ¡No te muevas, amiguito! Te preguntaría por mi perro, pero ya sabes que no hablo, Peck. ¡Eso no se ve muy bien! ¡Están quietos! ¡Vamos a pasar corriendo lo más rápido que...! ¡Están dormidos! ¡Se parecen un poco! ¡Ah, los otros, pero... ¡También tienen collares verdes! ¡Ay, no, hermano! ¡No, por Dios! ¿Es su esqueleto? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No sé qué está pasando! ¡Muchas cosas raras de perros y yo solo quiero al mío! ¡No sé si debería contestar! ¿Será el estúpido? ¿Y si les pido que me lleven? ¡Ok, atiendo, atiendo! ¡Una vez más! ¡Hola! ¡Oh, por Dios! ¡Hay perros por todos lados! ¡Treff! ¡Frank, hermano! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Bah! Creo que Trevor fue atrapado ¡Treff, Dios, Dios! Escuchen, chicos, no hagan preguntas estúpidas Claramente me robé este vehículo increíble Es un todoterreno Y voy directo a casa de Trevor A ver si puedo obtener una pista De cómo llegaron los perros a él ¿Ok? Eso es todo lo que necesitan saber Porque quiero salvar a mi perro al final del día ¿Entienden? ¡Woo! ¡Oh, por Dios! Disculpe, señora Lo siento mucho ¡Eyo! ¿Y esa sangre? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, idiota! ¿Qué estás haciendo aquí en su ca... Le estoy hablando a un NPC Hay que resolver esto Estoy aquí hablando con personajes y... No tiene sentido Hay un montón de sangre por aquí A Trevor lo atraparon No sé si quiero entrar en esta casa Hagámoslo ¡Oh! 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 ¿Treff? No, no, no Esa no es su cabeza No sé quién... Ok, ok Gran problema Un gran problema ¡Un enorme! Ok, tengo que irme Tengo que irme ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Aquí hay muertos! ¡Pardios! Hablando con NPCs otra vez Ok Claramente Trevor se fue Está muerto No hay... No hay dudas Hay que encontrar a Chop antes de... Espera, tal vez se los llevaron al mismo lugar ¿Pero dónde es el mismo lugar? ¿Dónde estará? Necesito juntar a esos dos ¿Dónde estarán esos perros horribles? ¿En dónde? Estarán Oh, me están llamando Solo... ¡Solo dime dónde estás! Oh, no podrás encontrarle Te enviaré ubicación Dime dónde estás Lo tengo Tengo la ubicación Tengo la ubicación No sé si soy yo o qué Pero se oscureció bastante rápido Todo se ve súper mega aterrador Lleno de niebla y eso No me gusta este tipo de acción Justo aquí a la derecha Oh, ¿y es el lugar con luces rojas? No, no, no Apaga las luces Seamos sigilosos ¿Qué pasa aquí? Oh, por Dios El perro de tres cabezas Está huyendo Puedo oírlo claramente No entren con armas Podemos pelear No se huelen Sabemos que están aquí Será su perdición Hola Estoy de visita Área restringida Solo personal autorizado Ay, esto es raro, hermano Ok Bueno, ya estamos aquí Escalala cerca Está bien, está bien Está bien, chicos No se preocupen Solo es un perro De tres cabezas Lo vimos antes Y todo se está poniendo Muy raro con ellos Están flotando Todos parecen estar levitando No se ven bien Chop es un buen perro Así que voy a Ok ¿Qué están tramando? ¿A corralarme o algo? Ok Ok, está bien Voy a salvar a mi perro Voy a salvarlo Ay, mira Es el pichón gigante que Ay, no No, no, no Todos tienen cuñeras verdes No sé Duplicamos a Chop Y lo convertimos en demonios ¿O qué? Trev, Trev, Trev Hermano, hermano, hermano Ok, ok, Trev Explícame qué diablos pasó Oh, por Dios Me alegra que estés aquí Es Chop Está Endemoniado Bajo de este lugar Entonces levántate, idiota Levántate Te ves de la burger, hermano No sabes por lo que pasé Hermano ¿Qué diablos te pasa? No actúes como un idiota Oh, por Dios Te ves horrible Hombre, ¿qué estás? Chop ¿Tú le hiciste esto? Trev 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 estaba justo Ah Ok Chop Amigo, ¿qué diablos te... Oh, por Dios No, no, no Chop, Chop Algo te pasó, hermano Alguien te partió la cabeza por la mitad Oh, por Dios No, 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 no Esto no es verdad ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué es eso? Ok, pensándolo bien Chop cambió dramáticamente No lo necesito Te lo regalo Alguien saqueme de aquí Vamos Salta, 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 salta ¡Vamos! Hay que salir de aquí Me voy a casa No, no, no Me largo Ay, gracias a Dios Estoy en casa Hogar, dulce, hogar Cielos Ok Vamos a extrañar a Chop, chicos Vamos a hacer una especie de ¿Escucharon? Espera, no, 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 no ¿Qué diablos es eso? Ay, hermano No, no, no No, no, no ¿Qué es todo esto? Yo no ordené todas estas luces rojas Pero ¿qué? Aquí sigue la sangre de temprano Hola, amiguito Este ya no es tu hogar Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chop no está muerto Pero definitivamente está mal